Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien bonito. Yo no te voy a mentir, me estoy yo sintiendo mal. Otra vez, por segunda vez este año me estoy enfermando. Todo eso no me va a detener a venir aquí contigo a pasarla un ratito ameno. Muchas gracias, por supuesto, por darle click a este video. Y mucho menos me va a detener para tomar mi bolsita que voy a llenar solamente de mis buenas vibras y te la voy a mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. No te lo voy a negar. La verdad es que yo tenía planes para seguirla haciendo video tras video de tutoriales. Y sí tengo muchos planes todavía, aunque no los ejecute ya mismo. Pero pues va a llegar hacia ti este video de AliExpress con un toquecito de shopping. Últimamente, por motivos que dije en el anterior video de shopping completo, no estoy comprando ya casi nada ahí. Y también no te lo voy a negar, en mi último video tutorial utilicé toda mi fuerza, mi energía, mi tiempo en estos pastelitos. Te lo voy a enseñar. Es una caja pastel. Y me costó mucho trabajo ese video, así que si no lo has visto, velo a checar. Es el anterior a este. Ahí podrás aprender de mis errores, así que no te preocupes si tú lo intentas. A lo mejor no te cuesta tanto trabajo como a mí. Y puede ser que el siguiente video en lo que me recupero de energía y de tiempo y de ánimo y de todo, vengan algunos tags o de estos videos clásicos de YouTube. Así que si tienes alguna sugerencia, me gustaría verla aquí abajo en los comentarios. También en sí, comenta lo que quieras. Emojis, cómo estuvo tu día, tus últimas compras, lo que tú quieras. De verdad, me ayuda demasiado, pero no sabes cuánto para poder seguir haciendo estos videos. Por supuesto, suscríbete. Casi somos 100 mil aquí en este canal y también me ayudarías muchísimo si me vas a seguir a Instagram. Pero ya hago videos un poquito diferentes a lo que vemos por aquí. Últimamente estoy haciendo mucho ASMR y datos curiosos de Disney porque empezamos a coleccionar de estos libritos pequeños. Entonces tengo esa saga nueva ahí en mi Instagram. Entonces te recomiendo que me vayas a seguir. Además de que subo fotos de mis outfits, aesthetics. Y pues no sé, como que es un espacio divertido. Otra onda también por allá. Y pues nada, ya sabes que cualquier duda, déjame aquí abajo en los comentarios todos los links de absolutamente todos los artículos que vas a ver el día de hoy. Van a estar aquí abajo en la caja de descripción. Y pues ya, ¿qué te parece si iniciemos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Empezamos con este paquetito que incluye otros tres dentro. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Uy, desde aquí nos podemos asomar qué es lo que hay. Primero nos encontramos con esta cajita. Que como podemos leer son cepillas de dientes naturales de bambú. No sé si lo mencioné, pero estos tres paquetitos son de la opción que nos dan para comprar de tres o ahora más artículos por un cierto precio. Y que todos te lleguen juntos en 15 días. Estos tres artículos fueron de $2.99 cada uno. Y bueno, aquí vienen los paquetitos. Y no dicen en sí como de qué colores vienen ni te dan opciones. Solamente sabemos que vienen en un paquete. Pero vamos a checar si vienen de colores diferentes las cerdas. Aquí dice que son 100% biodegradables. Este vemos que es como de un color natural, amarillito. No dice ningún lado de la caja qué color son cada uno. Este lo abrí del otro lado. Este es café. Es como en verde menta. Gris. Otra vez en este color natural. Aquí tenemos negro. Rosa. Y por último blanco. Y sí, eso sería todo. Yo creo que por el precio está perfecto. Me encantó. Se ven de muy buena calidad. Ya yo después usándolos obviamente podría dar una mejor reseña. Pero en sí yo utilizo estos cepillos que llega a comprar en Mercado Libre un poquito más caros. Y salen muy, muy bien. Entonces yo creo que sí te los podría recomendar porque se ven exactamente igual. Me gusta el hecho de que sean biodegradables. Y pues de muy buena calidad. Muy buen precio. Aquí tengo esto de aquí. Que es una tira de luz para justamente aquí mi escritorio. Para que se vea súper bonito. Viene con su control remoto. Y también aquí con su entrada USB. Esta yo he visto que las personas para darle un toque diferente al espacio lo ponen atrás de los muebles. O de la computadora o el televisor. Y pues prácticamente es un carrete como de una cinta. Y estas de aquí son los foquitos. Y pues lo voy a conectar para ver qué onda, qué tal prende. Y vamos a checar el control. Tiene pila por lo que puedo ver. Y se quita este plástico protector para que ya se pueda usar el control. Voy a apagarlo. Uy, si funciona, prenderlo en rojo, en verde, azul. Y pues ya otros comandos. Vemos que viene con su pegamento. Se quita, se retira esta parte, este plástico protector. Y pues lo voy a instalar. Lo voy a checar y ya te contaré después qué tal. Así se ve de atrás. Y yéndonos para enfrente, se ve de esta manera. Ahora voy a poner el tono que más me gusta a mí. Que es este de hasta abajo, que es un moradito. Uy, y de acá atrás se ve así. Por lo que puedo ver, este, si ves directamente los LEDs, pues ves las combinaciones que se hacen. Por ejemplo, vamos a intentar el naranja. Vemos así. Y así se ve desde aquí. Ahorita no se ve tan bien porque hay mucha luz. Pero te voy a enseñar cómo se ve de noche. Bueno, ahorita no necesariamente es de noche a noche, pero ya está un poco más oscuro. Y se aprecian mejor los colores. Este de aquí es una luz extra. Déjame quitarla. Y también se pueden poner varios ritmos o tipos de luz. Más bien diferentes cambios de ambiente. A mí me parece que se ve súper, súper bien. Además de que se puede subir y bajar la intensidad. La verdad me gustó mucho. El control le da un plus. Lo recomiendo demasiado. Y por último tenemos esta cajita. Vamos a ver. Lo primero que vemos es un cablecito. Esto de aquí que es una diapositiva. Y por último un proyector. Igual esto ahorita que anochezca te voy a enseñar cómo es que se ve. Pero me parece muy, muy bien que sea para conectar. Ay, de hecho, por lo que acabo de ver es de que esto es un imán que trae para que se pueda colocar en cualquier superficie. Pero también esto significa que podría apoyarse en una superficie metálica. Uy, qué padre está. Así se ve en las paredes con luz artificial. Y así se ve con las luces apagadas siguiendo de noche. Ilumina muchísimo y como dije se recarga. Entonces me parece muy conveniente. Lo puedes poner en cualquier superficie. También se vende para que lo utilices para tus sesiones de fotos. Entonces el hecho de que lo puedas poner en cualquier lugar. Me parece que ayuda obviamente muchísimo. Y no sé, me gustó mucho. La verdad lo recomiendo. No sé si yo lo había dicho pero yo ya había tenido uno así. Pero de pilas y me parece más conveniente este. Lo que sí, lo malo es de que el otro de pilas. Las diapositivas no son exactamente las mismas que este proyector. Lo cual me puso muy triste porque pude haber aprovechado este recargable para utilizar los otros fondos que tengo. Pero pues ya ni modo. Muy recomendado. Y listo, eso llegó hoy. Otra vez paquetitos en grupo de esta sección que manda en 15 días. Esta vez se tardó mucho menos. Creo que como unos 7 días. Pero bueno, vamos a checar. Ok, lo primero que vemos aquí es una estuchera. Lapicera. No sé cómo le digas tú. ¡Tarán! Viene hasta con un llavero. ¡Oh, wow! Al ser de esta sección es muy sencillo normalmente lo que se compra aquí. Pero este en particular me parece que está muy grande, muy bien hecho y tiene un look muy bonito como para el precio. Encontramos varios precios. Por ejemplo, aquí en México con nuestra moneda serían 50 y tantos pesos. Va cambiando, depende. Este también 70 y tantos y 90 y tantos. Estos son los más económicos, los de 50 y tantos pesos. Pero bueno, vamos a ver primero esta parte, este compartimento. ¡Oh, wow! Viene además con secciones aquí para guardar cosas y este elástico para poner nuestras plumas, lapiceros. Y está acá este lado en donde viene con una bolsita. Supongo que esta era la bolsa en la que venía esto. Y un compartimento normal abierto. A ver, sí se siente un poco delgadito. Sí, pero yo creo que está súper bien. No es una excelentísima calidad porque he comprado lapiceros justamente aquí en Aliexpress más caros que son súper resistentes. Déjame ver, acá tengo uno. Como este, en donde guardo mis cosas de arte y así. Y este sí se siente de una calidad premium. Este no está mal, la verdad. Yo creo que tiene unos looks súper bonitos. La parte de adentro es de tela económica, sí. Pero la verdad, yo creo que está bien hecho, bien pensado. Y también es... ¡Ay, mira! Aquí hay otro trocito. Y pues muy, muy bonito. Me gustó. Voy a colocarlo aquí. No se podía escoger el color, pero si se hubiera podido escoger, yo hubiera preferido este. Y por último, en este paquete vienen dos paquetes de calcetines. Estos calcetines me parecen muy, muy buenos. De buena calidad, además de que, este, muy económicos y los modelos me parecen preciosos. Primero está este paquete que viene con uno, dos, tres, cuatro, cinco pares de calcetines. Como te digo, salen más o menos como en 10 pesos cada par. Y estos son los modelos. Ya hemos probado de estos calcetines de Aliexpress anteriormente. Este es verde con un heladito. Esta es una paleta. Le compré unos calcetines con temática de Navidad a mi mamá y la verdad, le encantaron. Corríganme si estoy mal, pero creo que este es el heladito que parece un pececito. No sé. Y aquí están estos últimos que también son como de heladitos. ¡Ay, me encantaron! Estos son para mi mamá. ¡Y estos son para mí! ¡Ay, me encantan! Están estos de banana. Estos de aquí que son de aguacate. ¡Ay, están súper simpáticos! Los de lima limón, sandía y fresa. Los escogí, esos exactamente que fueran para mí porque me recordaban a Harry Styles. Por supuesto que sí. En sí, los recomiendo mucho. Muy económicos y de buena calidad. Y sí, pues ya, recomendadísimos. Este paquete me emociona muchísimo porque aunque yo tenía ya esto de aquí, es algo que ocupo todos los días. Y la verdad es que le tengo muchísimo miedo a que se me maltraten y ya no tenga yo un suplente. Además de que me han preguntado muchísimo dónde compré las que yo ya tengo, las que he mostrado antes. Esas las compré en Suburbia. Solamente que estuvieron a la venta muy pocas piezas, supongo, porque se acabaron muy rápido. Y estas las encontré en Aliexpress. Por lo que pude ver en las fotos, creo que son de un color un poco distinto. Pero aún así, ¡qué emoción! Estas son unas pantuflas tipo off. Son unas muy especiales porque además tienen plataforma. ¡Me encantan! Además de que son súper suavecitas. Y al menos por lo que yo te puedo decir de mi experiencia, a mí no me importa nada. La plataforma no me parece que es incómoda, es más al contrario. Por alguna razón, yo siento como que estoy mucho más a gusto en este tipo de sandalia. Yo he usado mucho lo que es pantuflas porque estoy mucho tiempo en mi casa. Entonces, pues yo ya conozco un poco del tema. Y usar con plataforma, la verdad, no es nada cansado. A mí me encanta. Bueno, hablando del material, creo que son un poquito mejor que las que tengo. Ya lo mencioné, están súper suavecitas. ¡Uy, me encantan! Y también algo muy importante es de que las otras que tengo son de una talla más grande de lo que necesitaba. Porque eran las últimas y me aferré a ellas. Además de que estaban en oferta, entonces dije, sí, sí, me las voy a llevar. Y aún así que me quedan grandes como son, pues, pantuflas para estar en casa. La verdad es que sí me sirven así como están. Aunque hayan estado un par de números más grande. Y lo que es la suela se ve de esta forma. Es básicamente un foamy o goma eva, también se le conoce. Tienen estos elásticos para sostenerte el piecito. Te mencionaré algo en algún punto si es que las utilicé y no me parecieron. Que la verdad es que no creo que sean muy diferentes a las que tengo. Entonces, te puedo decir que son comodísimas. ¡Me encantan! ¡Yiii! Justamente cuando pensábamos que en este canal no íbamos a ver nunca más cosas de Shopee. Aquí llegó este paquete. ¿Quién lo diría? Vamos a combinar los videos. Decidí hacerlo así porque la verdad es que ya no compro tanto como antes en Shopee. Entonces, para que los videos sean más seguidos, pues vamos a hacerlo así. Vamos a abrir. ¿Qué te parece? ¡Tarán! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Son dos relojes? ¡Sí! Pues son para mi mamá y para mi tía. Entonces, estos relojes me encantan, me fascinan. Son muy funcionales. Son buenísimos. No sabes, yo ya tengo uno. Aquí puedes ver algunas de sus características. De hecho, estos tienen todavía más cosas que los anteriores, me parece. Te voy a dejar de todos modos la aplicación exacta aquí abajo en la caja de descripción. Pero bueno, algo que me encanta es de que puedes ver tu ritmo cardíaco. O sea, que puedes utilizar estos relojes para hacer ejercicio, etc. También esto, como puedes ver, contesta Siri. Y también llamadas, puedes ver tus mensajes. Pues cosas muy funcionales que vemos normalmente en los relojes. En la página ya podrás ver qué onda. En la publicación más bien. Y, ah, mira, aquí está el otro. Este es en color negro. Vamos a ver si tiene algo de carga. Oh, estaba de cabeza. Hello, dice. Wow, qué padre está esto. Me encanta. Algo que me encanta de estos relojes es de que descargando la aplicación puedes hacer mucho con ellos. También le puedes descargar nuevas carátulas, no solamente con las que viene. Y bueno, te voy a llevar un poquito con el menú. Los dos es más o menos lo mismo. Vienen que sin los contactos, obviamente puedes hacer llamadas por aquí. También checar tus mensajes. Y algo que me parece súper útil es de que puedes utilizarlo como control remoto para tomar fotos. Puedes checar tus hábitos de dormir. Tanto de qué tanto haces ejercicio. Presión arterial. Tu ritmo cardíaco. Puedes utilizar para diversos tipos de deportes. Y no sé, muchísimas cosas más. Ah, y además puedes checar tus WhatsApp, Facebook, Twitter, mensajes y también Skype. A mí me parecen regalos súper, súper buenos. Se los recomiendo al 100% o también si los quieres para ti. Están súper bonitos. Y bueno, te dejo ya sabes aquí el link. Creo que no enseñé la correa del negro. Ah, está padrísimo. Ve el detalle de aquí. Y bueno, siguiente. Ahora sí, en este paquete grande vienen varios pequeñitos. Y si son paquetes, de hecho es lo que yo me preguntaba. En los paquetes anteriores que están en la sección de ofertas y que varias cosas te llegan en 15 días. Vienen sueltas. Supongo que han de estar en un solo lugar y después las empaquetan juntas. Y esto no, es el resto de AliExpress que son varios vendedores. Y ya después se hace entrega combinada. Ya no dice en la página de entrega combinada, pero sí dice que es un envío más rápido o algo así. Después de 100 pesos. Pero aún así a mí me parece que está muy, muy bien. Aunque sí no es tan rápido como con lo de las ofertas de 15 días. Este sí son como unas tres semanitas más o menos. Pero bueno, vamos a sacar los demás paquetitos. Vamos a empezar con el paquetito más pequeño. Y tarán. Es un collar de botitas. Si me sigues en Instagram podrás saber que estoy en mi era de botas vaqueras. Tengo un cuadro pintado por mí, botas vaqueras 2. Unas en lila, otras en verde. También tengo unos aretes que también compré aquí en AliExpress. No sé si los voy a enseñar. Que son rositas con un sombrero. Y vi este collar. Y me enamoró. No sabes de qué manera. Uy, se siente de excelente calidad. Ya lo puse en su cadena. Y aunque es muy ambigua la información siempre en AliExpress y sus publicaciones. Por mi experiencia te puedo decir que de material podría considerarse que es acero inoxidable. Si se siente muy muy bien. No es de aliación o de esos materiales que se echan a perder enseguida. Seguramente me va a durar un buen rato. Y eso me hace muy feliz. Porque me encantan las botitas vaqueras. Quién sabe por qué. Ah, también tengo un DIY. Hace poco de un portacerillos. Que causó furor y entiendo por qué. Y pues nada. Voy a usar muy 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 feliz mi collar de botita vaquera. Que está precioso. Me encanta. Segundo paquetito del día. Uy, ¿qué será? Ay, qué bonito. Ay, creo que viene desarmada. Déjame la armo. Oh no, es de pilas. Creo que tengo unas pilas por aquí. Déjame. A ver, llegó el momento de la verdad. Ay, está preciosa. Ay, la florecita. La florecita. A ver, esperaba que fuera tan pequeña. No, pero aún así me encantó. La verdad yo esperaba que fuera algo así. De ese tamaño. Esta lámpara que se hizo viral. Cualcísima que ahorita no tiene pila. Este, que está así, es recargable y todo. Pero ahorita pensándolo bien, pues sí, sí, sí era de esperarse por el precio. La verdad. Ay, pero me encantó. Venía desarmada. Pero aún así 10 de 10. Está súper simpática. Ay, y voy a apagar las luces. A ver qué tanto ilumina. Ok, ok. Ilumina bonito. Ilumina en color como cálido. Y está simpática como para tener aquí trabajando para cuando estoy editando y se me hace de noche. Y quiero un poquito de lucecita, pero no tanta. Me gustó. Me gustó. Y además de que pues tiene mucho que ver con la vibra de aquí de la oficina. Le doy un 10. Ay, no estoy dando calificación con nada. Olvidarlo. Me retracto al dar una calificación, si no voy a tener que darle calificación a todos. Y la verdad es que no sé. Soy una básica que le va a dar 10 a todos. Este al tacto por el sentir, ya sé qué es. Ay, qué emoción. Ay, sí. Nada más que tengo que tener cuidado de no cortar nada que pueda correr peligro. Ay, qué bonito. Viene algo apretujada, pero es grande. Más grande de lo que pensaba. Justamente me pasó lo contrario que con la lámpara. A ver. Es una almohadita que voy a poner aquí atrás en mi asiento, en mi silla verde. Y seguramente va a quedar precioso. Ahorita estoy muy de temática de flores. No me había dado cuenta de eso. En la publicación y otras publicaciones de almohadas de este tipo en Aliexpress son más grandes. Pero leí las características al hacer el pedido y me di cuenta de la medida que era pequeña. Entonces desde ahí ya yo no estuve con la sorpresa de que no era tan grande como la imagen de la modelo abrazando una flor. Porque yo sabía ya de antemano que no era tan grande como la de la flor. Hay otras publicaciones que sí manejan un tamaño más grande. Vienen de varios colores y tiene peluchito un poquito largo. Y me gustó. Una duda que tenía era que muchas almohadas que venden en Aliexpress son fundas solamente. Pero no, esta viene con todo y relleno. Además de que no se ve como ningún cierre ni nada. Seguramente es de estas almohadas que hay que cuidar mucho porque va a estar medio difícil lavarlo. Y la voy a poner en su lugar. A ver. Ok. Ay, qué bonita. Justo. Está perfecto porque yo no quería que fuera tan grande porque al tener cosas en la espalda muy muy gigantes me incomoda. Y esta está como al punto. Perfecto. Como para que adorne y también sirva para que de repente si la quiero subir para mi espalda, para mi cuello, pues me dé la comodidad. Dices tú. Me encantó. Siguiente paquete. Este de aquí ya es el último, al menos por el día de hoy. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Se siente que está bien protegido. Así es. Pero bueno, desde ahorita vemos que el empaque 10 de 10. Órale, esto parece como una mochilita. Y... ¡Tarán! Es una bandejita. Esta la pedí por varias cosas. Verde. Hay mucho en este espacio. Los cuadros también. Es algo que ya se sabe que nos gusta. Las bananas también. Las comemos con arrocito. Y aquí dice house. Eso me recordó a Harry Style. Y pues el cúmulo de todas estas cosas hizo que dijera si quiero esta cosita en mi vida. Me va a servir como pues decoración. Aquí agregamos cosas pequeñas que nos vayamos encontrando en el camino. Para eso es. Y hablando de material. Esto pensé que era de melamina. Mira, te voy a enseñar un platito que tengo por aquí de melamina. Este de aquí de cuernito. Ya sabemos cómo es este material. Es un plástico. Pero pues es diferente. ¿Sabes? Melamina. Se llama el material. Este para quien lo pregunte. Lo compré en Galerías del Triunfo. Bueno, en cambio este plato sí es de plástico totalmente. El decorado está impreso. No es una pegatina. Y se ve de buena calidad. Además de que es mate. Sí, está padre. Está cute. Lo recomiendo. Sí. No sé por qué. Yo siento que he tenido muchísima suerte con las cosas que he pedido en AliExpress. Ninguna hasta el momento ha sido un fail. Pues supongo que he sabido con el pasar del tiempo escoger mejor las cosas. En sí, yo creo que siempre he sido muy buena compradora. Contadas veces me han salido como que súper feos. Que no me hayan gustado las cosas. Pero hasta el momento todo de muy buena calidad. Este también lo recomiendo. Y por último tenemos este paquete antes de que te enseñe un par de cositas que compré. Que abrí detrás de cámaras. Otra vez son paquetitos de esto que se me volvió obsesión. De cosas juntas que llegan en 15 días. Primero vamos aquí. Un paquetito de brochas que se ve bastante bien. A ver, vamos a ver. Es una combinación entre brochas de cara y de ojos. Tenemos esta de aquí que puede servir para el contorno. Y la de acá. Estas dos grandes también que pueden servir para el iluminador. Tenemos esta que viene con protección. Que pues son para polvos y así. Y tenemos estas otras para los ojos. Que son más que nada para aplicar pigmento. No vemos que venga ninguna para difuminar. Pero está súper bien porque podemos utilizar estas para delineados. Las lenguas de gato como estas siempre caen bien. Y hablando de la calidad. Están bastante bien para el precio. Costo más económico de 50 y tantos pesos mexicanos. Lo que sí noto es que tiene un par de detalles por aquí y por allá. De pegamento. Pero pues se puede quitar. Además de que esta parte es metálica. Y esto normalmente es de más. No, es totalmente de plástico. A mí no me había tocado ver unas brochas así. Pero el pelito está bien. Es de un color bonito. Nunca había visto yo. Es como un café. Como rosita. Me gustaron. Están simpáticas. Y bastante funcionales. Obviamente solo con el tiempo podríamos saber si valen la pena. En cuanto a calidad. Para lo que son, para lo que sirven. A ver si sí nos duran. Pero a primera instancia la verdad es que están bien. Por el precio yo creo que está correcto. Ahora que sí que... ¡Woo! Pelos. Lo que vemos aquí son un par de colas de caballo. ¡Ay mira! Vienen con red. ¡Qué bueno! ¡Ay qué bonito! ¡Oh wow! Esta primera de aquí voy a retirar la red con cuidado. Viene con una pinza para que se pueda colocar. ¡Uy! Me gusta. Me gusta mucho. Digo, se coloca con una pinza. Pero también viene con esto. Supongo que por si quieres amarrar tu cabello. Es de una calidad preciosa. La verdad no lo esperaba así. No sé realmente qué estaba esperando. Pero muy bien. Este no creo que sea mi tono. Creo que mi cabello ahorita está más claro. Pero las probé para ver porque en algunas publicaciones podías escoger los colores. En otras no. En esta sección últimamente he visto mucho pelo postizo. Que si el fleco. Que si la cola de caballo. Que si las extensiones que tienen como hilo. Como halo. Creo que se llaman ese tipo de extensión. Y quería probar primero estas. Así. En realidad ninguna de las dos son para mí. Para mi uso personal. Pero pues ya viendo los colores. Podré yo ya después cazar mi color ideal. Pero te puedo decir que 100% recomendadísima. Creo que una costó más que la otra. Esta costó menos. La de la pinza costó 70 y tantos pesos. La que se coloca como tipo las de Ariana Grande. Esta costó 50 y tantos pesos también. Y esta viene en color negro. Y como dije. Es esto así. Se coloca esto en tu chongo. En tu cola de caballo ya hecha. Se atora con este broche pasador. Más bien pasador. Porque no es un broche en sí. Más bien se atora. Y esto de aquí. Este cabellito que viene extra. En modo de velcro. Se enrolla alrededor de tu cola de caballo. Para que escondamos después con un pasador. Este cabello. Y no se note. Este es de menos calidad que la otra. Sí. Pero también es un diseño diferente. Y era más económica. Además de que el cabello. Este es como quebradito. No es que si las grandes ondas. Como esta cafecita. Pero me gustó. La verdad la recomiendo mucho. Por el precio me parece que está increíble. Si tienes el cabello oscuro. Por lo general siempre hay de estas colas de caballo. En estos colores. Como más generales. Como más generales. Más normales. Y las recomiendo a las dos mucho. Te digo. Ahora voy a estar cazando. Mi color de cabello exacto. Para poder utilizar estos bellos postizos. Y traer la larga cola de caballo. Me gustó. Además como te digo. Este también hay flecos. Yo quería un fleco. Pero en lo que pensé hacer la compra. O creo que si la había hecho. Se acabó. Hubo un error ahí. Entonces pues por eso pedí otra cola de caballo. Como esta. Pero sí. Sí lo he recomendado mucho. Y ahora sí. Ya casi terminamos. Pero antes te voy a mostrar algo. Y por último te voy a mostrar los accesorios extra. Que por alguna razón decidí no grabarlos. Se me olvidó por completo que hago videos en YouTube. Al parecer. Y por alguna razón. La emoción me ganó. Y abrí los paquetes en cuanto llegaron. Pero bueno. Son estos aretes que estás viendo aquí. Tengo estos primero. Que son por la parte de arriba. Como una joya. Tenemos aquí lo que es un pedacito de cadena. Y esta parte de corazón de plástico. Me recuerda mucho a lo que estamos viendo ahorita. Que está muy de moda. Que es como el aura. Objetos y aura en sí. Como que súper bonito. Esta cosita. He visto por ejemplo este diseño en uñas. Como que el corazón está en 3D. Y me gustó bastante. Son de buena calidad. Ya los he estado ocupando. Pesan un poquito sí. Pero pues nada del otro mundo. Ah y antes de hacerle que si el truco. Quise grabarlos. Porque creo que les quiero quitar la parte de la cadena. Y a cortarlos hasta acá. Porque se mueven de repente. Así. Y a mí me gusta que estén siempre derechitos. Ahora. Tenemos estos aretes de aquí. Que también ya los utilicé. Creo que no para un video. En la vida real. Que sí. En mi día a día. Y me encantaron muchísimo. Ya no encontré la publicación. Desapareció. Ya no te puedo dejar el link exacto. No sé si sabrás. Pero a mí me encanta toda esta onda del sol. Y la luna. Y las estrellas. Y como que el aztec de las constelaciones. Y todo eso. Hice una pequeña búsqueda. Aunque no sirviera el link original de este producto. Con la cámara. Y hay aretes parecidos. No exactamente iguales a estos. Pero 100% recomendados. Me encantan. Y están súper bonitos. Y por último. Pero no por eso menos importante. Y la joya de la corona. Son estos aretes de botitas con sombrero. Ya hablé de ellos hace rato. Me encantan. Me fascinan. No sabes de qué manera. Hay muchos modelos. Aquí en Aliexpress. Así tipo. Hay unos más extravagantes. Que tienen que verlas. Pero yo sentía que esos iban a pesar muchísimo. Pero pues al final me decidí por estos rositas. Ya los he usado un montón de veces. Porque como tengo botas paqueras reales. En color lila. O sea mis zapatos. Siempre las utilizo con estas botas. Porque pues voy con esos colores. Como rosa. Lila. Entonces sí. Son las combinaciones que uso. He visto que también hay en verde. Y en azul creo. Y quisiera yo pedirlos. Estos sí los utilizo muchísimo. Entonces yo creo que sería una buena compra. Otros colores. Pero pues. Ya vas. Toco la compra de la también yo. Pero bueno. Un like y compro los otros colores. Y pues ya. Ahora sí. Eso sería todo. Por mi parte. El día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Muchísimo. Ya sabes que siempre hago estos videos. Con todo el cariño. Y con todo el amor. Para ti que me estás viendo. Muchas gracias. Por todo. Por darle like. Por comentar. Por favor. Comenta lo que quieras. Botas vaqueras. Ah no. Creo que hay el emoji con el sombrero. Si llegaste hasta aquí. Comenta el emoji con el sombrero vaquero. Tú sabes. Tú sabes. Y pues ya. Te mando besos grandes. Yo ya me voy. Pero no. Sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pica en la campanita. Que está un lado. Para que te notifique. Cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide. No notificarte. Por alguna extraña razón. No te preocupes. De todos modos. Tú y yo sabemos. Que tenemos una cita aquí. Todas las semanas. Y a veces. Dos veces por semana. Con un nuevo video. Este. Está muy aleatorio. Las fechas en que publico los videos. Lo siento. So sorry. Pero por eso te digo. Que estés muy dependiente. Suscríbete. O si ya estás suscrito. Desuscríbete. Y vuélvete a suscribir. Y luego. Prende la campanita. Para que te mande la notificación bella. Y pues de repente. Subo otro que otro detalle. Que si shorts. También. ¿Por qué no? Y pues ya. Te quiero mucho. Bye. Ten un excelente. Inicio de semana. Ay. Qué horror. Qué horror. Yo darte esa noticia. Ya te lo recordé. Perdón. Arruiné el momento. Bye.